En el Frente Nos hemos obtenido un resultado increíble, así que estamos muy contentos y bueno, este casi 5% que hemos obtenido en Las PASO, sabemos que lo vamos a duplicar, triplicar, así que voy a estar recorriendo la provincia en estos dos días. Bueno, la gente ha entendido que el Frente Nos es el único frente electoral que está a favor de la vida, de la familia, que queremos que se respete la educación de nuestros hijos sin ideologías en general y sin ideologías de género en particular. Así que la gente entendió y nos identificó como este único espacio defendiendo estos valores. Así que, pues es que para nuestra campaña no tenemos recursos y estamos recorriendo el país y es la gente la que nos ha hecho la campaña. Y esto se dio, este fenómeno se dio en Misiones. En este momento en donde estamos viviendo nuevamente una crisis económica, alta inflación, alto desempleo, altos niveles de pobreza. Lo que nosotros decimos junto con Juan José Gómez Centurión es que se tiene que reactivar la economía a través de la producción y esto es generando empleo. Y cómo se logra reduciendo los impuestos, pero por otro lado compensándolo con una reducción, retirar todo lo que tenga que ver con el gasto político, que es un gasto altísimo por un lado y por otro lado que no genera ningún tipo de productividad para la sociedad. Eso genera, reitero, genera un costo de oportunidad y una falta de productividad del Estado que lo tenemos que pagar entre todos. Gracias. 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 Gracias.